Mi tú, mi sed, mi víspera, mi te amo, el puñal y la herida que lo encierra, la respuesta que espero cuando llamo mi manzana del cielo y de la tierra. Eduardo Carranza fue una persona que vivió en olor de poesía toda la vida. Él pensaba en poesía, actuaba en poesía. Entonces era un ser muy extraño para el común de los mortales por ese aspecto. Eduardo Carranza es de los últimos poetas que escribieron poemas para ser recitados en voz alta, como fue la poesía de Rafael Pombo, como fue la poesía de José Asunción Silva. Él comenzó desde muy joven a hacer poesía y a publicar poesía. Por siempre jamás, mi agua delgada, gemidora y azul, mi amor y seña, la piel sin fin, la rosa enajenada, el jardín ojeroso que me sueña. Las características de la obra de Eduardo Carranza parten de la intención o la voluntad de romper con unos esquemas, se puede decir, de sofisticación elitista en la poesía. Tiene varias vertientes y una voz personal. El poeta del amor, el poeta popular y el poeta que de una u otra manera habla del paso del tiempo y de la fugacidad y de los grandes problemas del hombre. Su interés por el espíritu americano, por la naturaleza de este continente y por su lugar y su valor cultural propio, autónomo y creativo. El que las nuevas generaciones, a partir del pretexto de un centenario, se asomen a Eduardo Carranza, pues es simplemente acercar al poeta a nuevos lectores, acercar al poeta a nuevas posibilidades de interpretación. El insomnio estelar lo que me queda, la manzana otra vez, la sed, la seda, mi corazón sin uso de razón. Me faltas tanto en esta lejanía, en la tarde a la noche por el día, como me faltaría el corazón. Este año queremos invitar a todos los colombianos, a todos los bibliotecarios del país, a todas las bibliotecas de Colombia a que se unan a la celebración del año Eduardo Carranza, uno de nuestros grandes poetas. Eso demuestra que 28 años después de haber fallecido, el país todavía lo recuerda con afecto, con cariño, con ternura y que lo que él hizo en la vida, se lo está agradeciendo el país, lo está reconociendo. Vamos a poner de nuevo en nuestra mesa de noche los poemas de Eduardo Carranza. Acompáñenos para celebrar este año Eduardo Carranza. Acompáñenos para celebrar este año Eduardo Carranza.